¿Qué es la actividad de la Concejalía de Fiestas? Ahora te cuento con el grupo y con la pieza que están representando, que es un cuento de Navidad. Bueno, perdón, un regalo diferente. Y bueno, ahora daremos las 12 uvas para los niños para que pasen ahí un rato agradable y sobre todo darle las gracias a los agricultores de Novelda porque nos han facilitado las uvas y bueno, espero que se lo terminen de pasar súper bien y que esta noche empecemos el año 2017 con alegría, con ilusión y a ver si todo cambia. Y tenemos un buen año 2017. Vale, las uvas nos las ha donado Rosendo, Chequín Pardal y uvas Cazorla. La verdad que muy agradecida por la donación que nos han hecho para poder tener esta noche vieja. Gracias. De rosa, de rojo. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¿Tienes un poquito? Sí, una máscara. ¿Te quiero cantar? La flor, que ya llevaba su tren, buscó un cordón. Y hizo así como que ya tiraba de él mientras cantaba un tren de mafía, que es un escadrón de marcaras de flor y pipí. Con toda la presidencia de la cama, no se había acordado él a la sección. ¿Cómo se hace el arcoiris? ¿Cómo se hace el arcoiris? Una mariquita le dijo, pues el arcoiris. Lleva color rojo, el color de mis alas. El color de mis alas. ¡Muy bien! Muchas gracias, el conejo. Muchas gracias. ¿Y el conejo se puede? Pajarito, pajarito. ¿Cómo se hace el arcoiris? 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 Fue volando, volando, volando al lado de la rabosa. Y el conejo se lo dijo a la mamá. Mamá también en el arcoiris tiene el color azul. La mamá, la concejada, todo el mundo repartiendo el agua. No se diga que no estamos en noventa. Y hay una de calidad. 2, 4, 3, 2, 1. Va mal el reloj. 13, 11... ¡10, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡Eso voy a tiempo! ¡Toma el saludo! ¡Toma el saludo! ¡Llevan pepitas! ¡Ya están! ¡Ya están! ¡A ver un fuerte aplauso de todo el aplauso! ¡Colo y Colorado! ¡Este año se ha acabado! ¡Llevan pepitas!